Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Que baile, que baile, ponchito, ponchito arriba Toma, toma, toma la chichita Chaparte, chaparte, chaparte si puedo Chaparte, chaparte, chaparte si puedo Se ve esta chata, oh hay oro son chis Trago chanchista, oh hay oro son chis Chapame, chapame, chapame si puede Pero pues, solterita, chapame si puede Allá vamos, una chapanita, no me pasa nada Ay que rincón, una chapanita, no me pasa nada Que baile, que baile, venía, venía, venía Yo valía pasa, siempre por pituarca Tomando la rica chichita Saltarista, muquiorista, saltarista, muquiorista No quiero, no quiero No quieres No quiero contigo ¿Por qué fue? No quiero, no quiero Ay, ay, ay No quiero contigo Una nochecita No quiero contigo ¿Por qué fue? Una semanita Ay, ay, ay No quiero contigo Atacar Yo quiero, yo quiero Yo quiero contigo Yo quiero, yo quiero Mi mamá Yo quiero contigo Mi mamá Una nochecita Atacar Yo quiero contigo Atacar Una nochecita Atacar Yo quiero contigo Rubén Bolaños Yo quiero contigo Yo quiero contigo